Desde los estudios del centro de Ohio, Telemundo Columbus presenta Flash Informativo. Luis Orozco para Flash Informativo. Buenas noches. Aquí con mi buena amiga Judy Miller de Columbus al Día. Mira, 2017 fue un año duro para mucha gente. Lo que le pasó a Puerto Rico con el María y lo que pasó en Florida y en Houston con Irma. ¿Qué tú opinas de cómo están las cosas ahora? Bueno, de verdad que el huracán María destrozó a la isla de Puerto Rico, pero he estado leyendo y siguiendo, están en una recuperación rápida. Sí. Con la ayuda internacional, la ayuda de la propia gente de Puerto Rico, la isla se va a recuperar antes de tiempo. Bueno, al principio, y eso pasó con Donald Trump, hubo problemas de comunicación en que decían que Puerto Rico debía dinero, pero ahorita la gente está ayudando y mandó mucho dinero. Uno ve gente como Daddy Yankee, Luis Fonsi y todo eso dándole fuerza a la gente. Ricky Martin y todo, ayudando mucho, mucha campaña, mucho dinero. Hubo una ley que tuvieron que suspender por un tiempo para que la ayuda llegara más rápido y ahí están, recuperándose. Ahora nos unimos también a buenas cosas que pasó con el año de presidente Trump, que estuvo difícil, pero la economía está muy bien. Ha sido una... fue difícil, pero ahí vamos, ahí vamos. Para Flash Informativo, Luis Orozco, gracias por tu sintonía. Hasta mañana.